¿Qué es el Hackathon? Y al final obtener un modelo de negocio, algo sustentable para que se pueda vender y sea una idea realizable. ¿En qué consiste la aplicación que ustedes desarrollaron? Bueno, pues como muchos sabrán, más del 50% de la población de México vive en pobreza extrema. Y bueno, lo que queremos hacer es llegar a estos municipios a través de un dispositivo en el cual, por ejemplo, se podría hacer reconocimiento de la huella axilar para hacer pagos y recibir pagos. ¿Cómo trabaja? O sea, yo o la persona que en este caso utilizaría este desarrollo, esta plataforma, ¿cómo la utiliza? A ver, ayúdanos a entender el ABC. Ok, bueno, básicamente en estas comunidades no necesariamente hay conexión 3G. Entonces nosotros utilizamos tecnología de Cisco que nos proporciona, que es Tropo, Jasper y Meraki, para hacer una conexión ya sea por 3G, por 2G o incluso por Wi-Fi, gracias a México Conectado, que hace una inclusión del 97% de toda la población de México. Bueno, digamos, el vendedor de una tiendita tiene esta maquinita, entonces llega la persona que recibe apoyo económico del gobierno o remesas de algún familiar que viene del extranjero y pues simplemente dice, ah, pues yo quiero mi leche, quiero panto, este tipo de cosas. Se hace una cuenta al final y la persona presiona su dedo en el lector y automáticamente se manda a nuestra base de datos en la cual se hace el procesamiento y te regresa el saldo restante. ¿Esta gente tiene una cuenta bancaria o a usted le generan una cuenta bancaria? ¿O ese dinero de dónde sale? Actualmente hay gente que ya tiene cuenta bancaria, pero, por ejemplo, como te digo, son localidades retiradas, por lo tanto tienen que caminar 3, 4 horas. Para esa gente que ya tiene su cuenta simplemente se le cambia su tarjeta por este sistema de la huella digital y para la gente que no lo tiene se hace una inclusión para que tengan su cuenta propia. ¿Qué tan caro es este desarrollo? Bueno, cada dispositivo, hasta ahorita nos ha costado menos de 70 dólares, pero si se produce en masa podría abaratarse a menos de 50, tal vez 40 dólares por punto de venta. Y cada transacción cuesta menos de 25 centavos de dólar y actualmente un pago de tarjeta de crédito es del 3.9% no importa la cantidad. Entonces sale mucho más barato que los modelos actuales. ¿El sector financiero del país se interesa en ello? ¿Quién los ha apoyado? ¿Quién está detrás de ustedes? Pues bueno, el hackatón fue de Cisco con Bancomer. La propuesta se hizo pensando en los bancos de BBVA en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el BBVA Compass que utiliza un nuevo sistema que se llama Bola, que son pagos por Internet, que es esto mismo que te comento de bajo costo, o es una tasa fija y no es variable dependiendo del monto. ¿Alguien, se necesita ser un experto en la computación de sistemas para poder utilizar tu desarrollo? Este, no creo que se necesite. Yo como usuario necesito, porque luego hay unas aplicaciones que, híjole, son más difíciles que... Pero yo como usuario, es muy sencillo, o sea, yo nada más llego con mi huella dactilar y listo. Listo, llegas con tu huella dactilar con tu password de cuatro dígitos y es todo lo que necesitas hacer. ¿Hacia dónde va dirigido todo esto de la bancarización, de llevar las tecnologías de la información y llevar todo esto a sistemas mucho más sencillos y mucho más amigables? ¿Hacia dónde consideras que va? Bueno, realmente, pues este es el futuro de... yo creo que es el futuro de la banca. En general, pues, te digo, es tratar de incluir a toda la gente que está aislada de las poblaciones urbanas. Entonces, se genera como una sinergia para poder seguir aumentando el avance tecnológico. ¿Qué te deja haber ganado esto, por último? No, pues, mucha emoción. Estamos muy emocionados también por haber ganado, por todos los contactos que están generando últimamente. Y, pues, bueno, esperamos poder llevarlo a la realidad.